Sí, sí, partí mucha parte de mi vida acá, sobre todo a la salida del boliche, como mucha gente de acá supongo, y sí, pintó que estuve viniendo seguido, y bueno, un viernes le tiré la oferta acá a Rubén y le pareció bien, y bueno, acá estamos con Daniel, vamos a hacer unos temas acústicos de Búfalo y más covers, más temas nuevos. Buenas noches frescas, pero como decíamos, para cortar la calle se hubiera estado viendo. Hubiese estado muy bueno hacer una tocada cortando la calle, no como el 9 de julio allá en Capital, pero sí, 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 hay que hacer estos eventos. Bueno, ¿qué podés decir vos? ¿Estás contento por volver a tocar acá? Sí, estoy muy contento de tocar acá, con mi hermano y amigos, y de público conocido, y nada, la pasamos bárbaro siempre acá. ¿Hace mucho no tocaban todos juntos? No, qué sé yo, siempre estábamos tocando. ¿Siempre están haciendo algo? Sí, sí, postas, sí. ¿Y qué temas van a tocar? Y Búfalo clásico, y cosas más nuevas, covers, lo de siempre, digamos, pero sí, claro, nuestras canciones, sí. Hablando de canciones nuevas, Fa, ¿tenés, hay algunas para tocar ahora? Sí, 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 vamos a hacer un tema que yo le hice a Felipe, a mi hijo, hoy lo vamos a estrenar. Y sí, siempre hay algún tema nuevo, ¿viste? Pero sí, con Daniel generalmente estamos tocando siempre, ¿viste? Es, con la banda en sí, ahora estamos un poco separados porque los chicos están tocando con sus otros grupos, y qué sé yo. Pero con Daniel, que básicamente somos Búfalo Blanco, en algún momento volvemos a tocar siempre, ¿viste? Él tiene su proyecto, yo tengo los míos, pero tarde o temprano volvemos a tocar, no sé hasta cuándo. Mi corazón tiene blues, me doy cuenta de escucharte, cuando mi voz, Me peregrame en mis sonidos, una sensación de poder y libertad, se apoderan completamente de mí. Es que tú eres la única, que me quitas de dolor, Y tú eres la única, que me quitas de dolor, Extraña relación La que tenemos tú y yo Gran compañía De todos mis momentos Necesito sentirte Necesito temerte Te llevo en mi piel Somos uno, solo Es que tú eres la única Que me quita este dolor Y tú eres la que dice Lo que en mis labios no puede Es que tú eres la única Que me quita este dolor Y tú eres la que dice Lo que en mis labios no pueden Que te llevo en mi piel ¿Qué te llevo en mi piel? Gracias por ver el video.